Rosalie, ahora sí estoy tomando película, ¿eh? No, yo quiero que te sientes. A ver, a ver, a ver, yo quiero que tú te sientes, que te paras. A ver, párese. Rosalie. Vete, vete, ven. ¿Qué estás haciendo, Rosalie? Quítale ese carro mugroso. Ven y get it. Ven y get it. Va a caer pal suelo. Va a caer pal suelo. ¿Qué te dice tu tata? ¿Qué te está enseñando tu tata a hacer? A ver, estás muy chiquita, Rosalie. Rosalie, estás muy chiquita para hacer eso. Vente. Mira, 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 mamá, ya como se sentó y luego ya se acostó, ¿eh? Yo no sé. Eso no se hace, Rosalie. Estás muy chiquita. Ah, Tari, pero no tiene ni siete meses. Tú vas a ser un atleta. Y tu hermana gritando en el carro y ni quien le haga caso. ¿Qué cuándo tiene dormida, Amelia? Rosalie. Mamá. 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 Ay, ay. Con los caros. Todo quiere caros. Rosalie. Rosalie. Ipliqui choucha. Ch яй, orepi choucha. Gracias.